La diferencia entre joyería y bisutería, ¿cuál es? Mayormente el metal que utilizamos, nosotros utilizamos oro y plata y luego son piezas más trabajadas y que luego las puedes arreglar, volver a soldar si se estropean. La bisutería se rompe y se tira. La bisutería no se puede arreglar. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de la joyería? Algún añico que otros. ¿Y este mundo ha cambiado? Porque como en todo me imagino que hay modas. Yo antes trabajaba más el oro, ahora trabajamos más la plata porque el oro ha caído un poco con la crisis y hay menos trabajo. Alguna cosa nos encargan, pero vamos. Oye, me gustaría verte trabajar, pero también conocer todas estas piedras que tienes aquí, que son muy curiosas. Esto es una labradorita. Labradorita, qué mágica, una labradorita. Una labradorita que le estoy haciendo un cerco para hacer un colgante. Esta es tosca, es una piedra porosa, se llama ubarobita. Y este color lo tiene así natural, sin hacerle nada. Sí, ese es su color. Este verdín que lleva por encima. Sí, esta es muy bonita también, rodonita. Rodonita. Y esta es una malaquita con zoisita. ¡Ostras! Imposible de repetir. Yo ya ni me atrevo. Esta es una cornalina. ¿Ves? Esta es para hacer... Con esta hago este estilo. Ah, cornalina. Esta es una cornalina. Vale. Oye, es verdad que las piedras son tan únicas que si tuvieras que hacer en vez de un colgante y dos pendientes, cada uno sería diferente, ¿no? Sí, nunca son iguales, ¿ves? Este es... ¿Son parecidos? Son parecidos. Pero diferentes. Pero son diferentes. Vale. Ahora con estos hilos de plata, lo que voy a hacer va a ser colocarlos aquí. Eso es como un panal, ¿no? Sí. Para hacer unas bolitas para que no se salga de la piedra. Ah. Vamos a darle un poquito de este líquido que se llama boras para que suelde mejor. Y con el soplete... Toma. ¡Eh, qué buena la flama! Sí. Se hace una bolita. Vale. Y se queda al final... Una bolita. Y hay otra. Esto es un pie de rey para medir. Para medir. Durante el Renacimiento, el hombre era la medida de todas las cosas. Se medía en palmos, codos y pies, recuperando la costumbre clásica de los pueblos de la antigüedad. El problema es que cada pueblo tenía sus propias medidas particulares. No medía lo mismo un pie castellano que un aragonés, porque solía usarse la medida del pie del rey de cada uno de estos pueblos. Como un pie solía medir menos de 30 centímetros, los instrumentos de precisión utilizados para medir hasta esta longitud por los ingenieros y arquitectos, comenzaron a conocerse popularmente como pie de rey en alusión a la antigua medida. ¡Gracias! ¡Gracias!